Los canallas pagarán De la ceniza resurgí este rat maleante Directo y picante De lo más hondo de los callejones este arte Mis otones de elefante, de elefante Te arreglo el caracho farsante Siempre bendecido a mi compañero le hago la parte Sonido único en tus palantes Un defray y piante De la ceniza resurgí este rat maleante Directo y picante De lo más hondo de los callejones este arte Mis otones de elefante, de elefante Te arreglo el caracho farsante Siempre bendecido a mi compañero le hago la parte Sonido único en tus palantes Un defray y piante Un cernero de luz interna Alza la voz en acción de protesta Aceptar códigos callejero en la propuesta La razón con mi conciencia Rap de pandilleros en la bravo En esta pista me destapó Como capo en la línea del tensagato Voy a sangre pato Enfrentarte a mi no te sale barato Un cernero de luz interna Alza la voz en acción de protesta Aceptar códigos callejero en la propuesta La razón con mi conciencia Rap de pandilleros en la bravo En esta pista me destapó Como capo en la línea del tensagato Voy a sangre pato Enfrentarte a mi no te sale barato Te arreglo el caracho farsante Siempre bendecido a mi compañero le hago la parte Sonido único en tus palantes Un defray y piante De pandilleros en la bravo En esta pista me destapó Como capo en la línea del tensagato Voy a sangre pato Enfrentarte a mi no te sale barato Enfrentarte a mi no te sale barato Con mi no te sale barato Ay a sangre patopado Venir yuvor means la sangre patole Y por fin de Dese Dime si el pasado te condenará Si la vida algún día a ti te llevará Otro estado mental donde tú puedas pensar Las cosas como son se tienen que dar Soy un rapero de la blafo Así que entiendes ya no paso En esta vida nada es barato Voy a salir en paso Voy caminando sobre mala hierba Voy caminando sobre mala hierba Voy caminando sobre mala hierba Esto es música, esto es tienda Quiero surgir de las cenizas siendo más fuerte Darse cuenta que hay vida después de la muerte Llevo a lo mío en el corazón y la mente Un rapero peante fraite como siempre No busco fama, tampoco la gloria Enfadao con etapas de mi historia Aferrao a la victoria Este es el momento de empezarte realidades Tengo muchos amigos y también rivales Por la delición de Dios se camina por la calle Amor y paz por todos los lugares Dime si el pasado te condenará Si la vida algún día a ti te llevará Otro estado mental donde tú puedas pensar Las cosas como son se tienen que dar Dime si el pasado te condenará Si la vida algún día a ti te llevará Otro estado mental donde tú puedas pensar Las cosas como son se tienen que dar Soy un rapero de la blapo Así que entiende ya no falto En esta vida nada es barato Voy a salir en paso Voy caminando sobre mala hierba Voy caminando sobre mala hierba Voy caminando sobre mala hierba Esto es música, esto es tienda Te pido perdón por no ser el mejor Soy un guerrero de la población Los como yo están en extinción Saca tu propia conclusión Te pido perdón por no ser el mejor Soy un guerrero de la población Los como yo están en extinción Saca tu propia conclusión Bienvenidos a esta odisea Listos y preparados para lo que sea Analizando lo que me rodea La táctica concisa se planea El que la llea la llea Tranquilo hasta que se calme la marea Ruidos a tu oídos Que se emplean Funerales por disparos inapropiados Malacera por delincuentes armados No quiero estar por la policía precioso Yo tengo un pacto con el todopoderoso Dejando atrás a los peligrosos y ambiciosos Destrozando a envidiosos Que no te lo cuenten La muerte acechando Que no te lo inventen Muchos en la droga se prenden Otros no cambiaron y no entienden Me sorprenden Me sorprenden Te sorprendo con rimas Directamente del infierno Empiezas a recoger tu estremento Del desierto el estilo opulento Soy el líder de este cuento Solitario y ermitaño Veo como pasan los años Con esfuerzo escalado cada vez el daño Con un instrumental esta letra la mando Te pido perdón por no ser el mejor Soy un guerrero de la población Los como yo están en extinción Saca tu propia conclusión Te pido perdón por no ser el mejor Soy un guerrero de la población Los como yo están en extinción Saca tu propia conclusión El flujo de la población El flujo de la población Mala hierba nunca muere La población la jungla Me entretiene Rap en mi sangre forever La muerte en el track no conmueve Hagamos que esta música suene Que a otro universo te lleve Que el todopoderoso te lidere Flow de calleja Hagamos que esto truene No quiero prender Vela en tu animita Cuida a tu familia que esta bendita Me levanto y me persino Eso me enseño mi abuelita Realidad escrita Por dura que sea la calle Hay que andar a busca Y contar cada detalle Que la muerte afecha en el valle Sea cauteloso compare El que a hierro mata Hierro muere Hagamos que esto suene El estricto sonido Lo llevo en los genes Retírese Y mejor entrene La delincuencia es habitual En los barrios Relatando esto llevo años Resaltamos los victorios Y no los fallios Con un flow bendito De antaño Este es el momento De expresarte realidades Tengo muchos amigos Y también rivales Con la bendición de Dios Se camina por la calle Amor y paz Por todos los lugares Este es el momento De expresarte realidades Tengo muchos amigos Y también rivales Con la bendición de Dios Se camina por la calle Amor y paz Por todos los lugares La luz de esperanza Que nunca descansa Los gallos se ven en la cancha Nivelando el karma Llevando conciencia A quien le hace falta La luz de esperanza Que nunca descansa Los gallos se ven en la cancha Nivelando el karma Llevando conciencia A quien le hace falta Yeah El loco crió en las suyas Una vez más Northavitmaker Pa' toda mi gente Ey A ha 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 A ha 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 Gracias por ver el video.